La tercera es la vencida y parece que... Estas son las últimas imágenes de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, jefe del cártel de Sinaloa, quien fue el hombre más buscado del mundo después de Bin Laden. Su obsesión por escribir su propia historia y la de algunos artistas por conocerle, le delataron. El señor de las fugas ha sido detenido por tercera vez. La Marina Mexicana ha distribuido unas imágenes espectaculares de lo que fue el asalto a la casa donde se encontraba. Llegaron allí gracias a un chivatazo de una banda rival. Él huyó por las alcantarillas, salió a la superficie, robó un coche y le paró una pareja de policía que al principio no sabían ni quién era. El presidente de México fue inmediatamente informado. Se trata de un logro en favor del Estado de Derecho. De la sierra de Sinaloa había bajado a la ciudad de Los Mochis. En la casa, muestras de sangre, ropa y varios ejemplares de la telenovela La Reina del Sur, de Arturo Pérez Reverte. El jefe de los narcos se había acercado al mundo del cine. Otro aspecto importante que permitió precisar su ubicación fue el haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica. Todo empezó en el año 2012, cuando la actriz Kate del Castillo, protagonista de La Reina del Sur, le escribió pidiéndole que traficara con amor, que ayudara a los más pobres. Empezaron a cartearse. La actriz planificó, con sus abogados, filmar una película autobiográfica. El 2 de octubre, ella, el actor Sean Penn y dos productores se encontraron con El Chapo en la sierra. Sean Penn le propuso una entrevista para la revista Rolling Stone. El contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. Todos sus movimientos habían sido seguidos por las autoridades y esto permitió una primera localización del Chapo. El nombre del Chapo empezó a aparecer en los titulares cuando en 1993 fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara el cardenal Posada Ocampo, en un tiroteo entre las bandas de los Arellano Félix y la de Sinaloa. Ahí salta la fama el nombre del Chapo. ¿Por qué? Porque se supone que a él lo confunden con el cardenal. No se parecen en absoluto. Pero dicen que los confunden por el gran Marquís Blanco, el auto del año que traía el cardenal, que era idéntico al que traía la esposa del Chapo. De cultivar amapola y marihuana pasaron a distribuir cocaína de Colombia. México y Centroamérica se convirtieron en países puente hacia Estados Unidos. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez, entonces jefe de la inteligencia, fue la primera persona que detuvo al Chapo. Nosotros sabíamos y ya teníamos la información que él iba a ver una operación que estaban haciendo en El Salvador en donde estaban descargando dos toneladas de cocaína. Y por alguna razón él quiso venir personalmente. Ahí nosotros montamos un operativo que estaba preparado para responder en caso de que ellos respondieran con fuego. La sorpresa fue que ellos no respondieron con fuego. No hubo un solo disparo. Ellos, me imagino yo, que creyeron que podían negociar porque hablaron de dar la cantidad que fuera necesaria para que no se les consignara a ellos. Sin pasar por la justicia, el Chapo fue devuelto a México. Cuando lo detienen por primera vez, en ese vuelo entre Chiapas y Toluca, hay un parte militar, yo tengo ese parte militar en mi poder, donde el Chapo Guzmán habla y da los nombres de todos los funcionarios públicos que lo ayudaban a delinquir. Da la lista, nombre por nombre. Los de la PGR, los militares, los militares de Guatemala, la gente que lo apoyaba en El Salvador, da toda la lista. Cuando el avión aterrizó a Toluca, el gobierno federal lo amenaza. Usted no puede volver a repetir lo que acaba de decir. Y se queda callado. Fue ingresado primero en Almoloya y después en el penal de Puente Grande, en Guadalajara. Desde allí prácticamente continuó dirigiendo su negocio. Tiene una gran vida el despacho ahí, tiene su secretario particular. Él recibe al director de la prisión en su despacho, que es Tres Celdas Unidas. Y finalmente se evade en enero de 2001. Si de Puente Grande dicen que se escapó dentro de un carrito de ropa, de su siguiente paso en la prisión de alta seguridad de Almoloya, destacó su capacidad para crear complicidades. Han sido detenidas 34 personas, que permitieron que el pasado 11 de julio se escapara por un túnel que partía de la taza de su ducha y seguía hasta un kilómetro y medio más allá. Hoy, su tercera detención es toda una victoria para el gobierno y quizás un punto de inflexión. Pantalones. Unas pantuflas bastante, bastante confortables. Estados Unidos ha formalizado dos peticiones de extradición. Los abogados del Chapo han presentado recurso de amparo. Al parecer son ocho cortes judiciales las que lo están reclamando. ¿Solo en Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. Puede tardar más de un año, pero es una decisión política. El presidente de la Cámara de Diputados discrepa. Cree que el Chapo debe ser juzgado en México. Lo que primero tiene que hacerse es dejar muy en claro quiénes ayudaron al Chapo Guzmán a fugarse del penal de más alta seguridad del país y además el pensar en que hay que extraditarlo lo más pronto posible es como reconocer, uno, la incapacidad del gobierno mexicano de poder resguardar en las prisiones de nuestro país a los criminales por más importantes y peligrosos que sean. Desde las cámaras y los tribunales insisten en que las detenciones son inútiles si no se actúa contra el entramado financiero de los cárteles. El cártel de Sinaloa es el más poderoso de los ocho que hay en México. Está presente en 17 estados. Involucrado en tráfico y distribución de cocaína, marihuana, metanfetaminas, y heroína procedentes de Colombia y del sureste asiático. Es el responsable del 76% de la droga que entra en Estados Unidos. Al Chapo no le faltarán sucesores. Su estructura financiera cuenta con 266 empresas. El cártel de Sinaloa tiene dos piernas principalmente que son las que mueven al cuerpo criminal. Una pierna es la gente que le ayuda a lavar el dinero. Los empresarios, los bancos, las casas de bolsa en México y en el mundo que les ayudan a lavar el dinero. Bueno, cortemos ese lavado de dinero. Cortemos una pierna. Y después la pierna de la protección política, la protección militar, la protección policiaca que tiene en México. Algunos legisladores quieren evitar la violencia que conlleva la venta clandestina. Se quejan de que sin ser los principales consumidores en Centroamérica y México se ponen los muertos. Y si en 30 años seguimos haciendo más de lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Ahí es en donde viene la propuesta de que debemos de hacer cosas diferentes. Si hay que hablar de legalización, si hay que hablar de trabajar conjuntamente, si hay que hablar de que sea un esfuerzo más igualitario y no una imposición de Estados Unidos, creo que son las cosas que van a empezar a caminar. Desde que en el año 2006 el gobierno inició la llamada guerra contra el narco, ha habido 150.000 muertos con violencia, decenas de miles de desaparecidos y un millón y medio de desplazados. Y se produce más droga que antes. Las instituciones creen que están frente a un gran reto. No hemos podido decir que nos hemos alzado con victorias claras de combate al crimen organizado. Todavía hay una lucha que no termina de definirse si es a favor de los delincuentes o es a favor del Estado de Derecho. Los medios destacan que la Fiscalía Mexicana ha llamado a declarar a la actriz Kate del Castillo. Quieren conocer si además de fascinación compartida con el Chapo, también ha habido negocio. Si él ha lavado dinero para apoyar a la firma de tequila de la actriz, honor. Ante ti tienes la culminación de pasión, orgullo y sobre todo honor. Los investigadores advierten al público que no se deje cejar por la parte de telenovela de esta historia. Este hombre no es un hombre como el que hizo retratar Champagne en su crónica. Bastante ingenua, creo, y desafortunada. Porque uno no puede... El Champagne llega a un escenario que le monta a un capo para hacerlo creer algo que no es. Para entender lo que es estos hombres hay que estudiarlos, no una tarde tomando tequilas y carne asada. Se ha llegado a crear un héroe enfrentado al poder. En la calle ya hay gorras, camisas y pasteles con su imagen. A la espera de que se aplique justicia, parece imposible acabar con la leyenda. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!